Reafirmamos nuestro compromiso con este objetivo, la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad, cuando la situación económica lo permita. La implantación de estos permisos supondrá un gran avance tanto para el empleo en igualdad como para el aumento de la corresponsabilidad. Creemos que es mucho más igualitario y económicamente eficiente que ese cuidado se reparta entre ambos miembros de la pareja. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.